El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, estará próximamente en Jalisco, al menos eso es lo que dio a conocer el delegado estatal de los programas de desarrollo social, Carlos Lomelí. De acuerdo con información de Cuadratín Jalisco, durante su gira por los municipios del estado para dar a conocer los beneficios de los proyectos de AMLO, Carlos Lomelí confirmó que el presidente de México visitará la entidad para dar a conocer el plan para rescatar el campo. La gente del campo de Jalisco no quiere limosna. La gente del campo de Jalisco no adquiere pago a justos y de intermediarios. Por eso la administración del presidente arroba López Obrador barra baja fija precio de garantía digno a cuatro productos entre ellos la leche. Lecheros y ganaderos en Jalostotitlán recibieron con gusto el anuncio. PIC.twitter.com barra 7 y disiaz doctor. Carlos Lomelí. Por lo anterior, Lomelí indicó que los productores de este producto pueden estar tranquilos ya que AMLO tiene una estrategia para darles una mejor calidad de vida en su trabajo. Así lo comentó el delegado estatal. A todos los pequeños productores que no tienen sistema en frío, en termo, que no tienen pipa o transporte digno en su cooperativa para darle mejor calidad y manejo a su leche, vamos a apoyarlos. Esa es la instrucción del presidente. Asimismo, luego de que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que hubo una disminución de 8.642 millones de pesos en el presupuesto para obras de infraestructura, Carlos Lomelí mencionó que AMLO podría explicar la razón de esta decisión, pero que lo importante será explicar los beneficios que existirán en el campo. Finalmente, el delegado reiteró que todavía se están realizando los censos entre los ciudadanos para garantizar que todos los jóvenes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad puedan recibir los beneficios de las becas en el estado. La gente del campo de Jalisco no quiere limosna, quiere pago a justos y de intermediarios. Por eso la administración del presidente arroba López Obrador barra baja fija precio de garantía digno a cuatro productos entre ellos la leche. Lecheros y ganaderos en Jalostotitlán recibieron con gusto el anuncio. PIC.twitter.com barra 7 y diciad Dr. Carlos Lomelí, arroba de RCA RL o Slomelí, Januari 6, 2019 con información de Cuadratín Jalisco, El Informador y Twitter arroba de RCA RL o Slomelí. Foto, Omar Martínez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter arroba de RCA RL o Slomelí. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.